Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 23 de julio del 2023 El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Día Noche Pijao de Oro Sinuano Día Cafeterito Día 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 Noche Pick 4 Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.